Más sabor urbano, junto con las chumbadas de este lado, que tú sabes que es lo que... Con el pequeñito no palomo, que peor rico. ¿Tú crees que vas de robo conmigo o no? ¿Tú crees que vas de robo conmigo o no? ¿Tú crees que vas de robo conmigo o no? Recuerda que esta coja el kiss y no se tranca. ¿Tú crees que vas de robo conmigo o no?